y avalando las autorizaciones o lo que se diera en el lugar y tenemos una confrontación de hecho él me dice yo no puedo seguir hablando pero la va a llamar el vicepresidente varela y en efecto no sólo me llama el vice presidente varela que él solamente se limita a preguntarme muy tímidamente que si ya el presidente había hablado conmigo le dije sí y le voy a contestar a usted lo mismo que le conteste a ella a él poner esa funcionaria en la presidencia en la sala de escuchas es un desvío administrativo si él quiere nombrarla que ella renuncia aquí se vaya a trabajar con él y después me llama el del consejo de seguridad eso es decir es decir lo estoy interpretando esta manera presidente varela sabía yo estoy convencida que sí yo estoy convencida que el presidente varela en ese periodo que les compartió con el señor Martinelli tiene que saber esa forma todo él tenía que saber que estaban planeando sacarme él tenía que saber que cuando el primer freno que yo le pongo a él es que no le voy a poner una funcionaria del ministerio público en las escuchas esa y ahí ya nosotros entendimos que con el presidente Martinelli no se podía trabajar bajo el imperio de la ley porque para él siempre la respuesta era no me venga con tecnicismo yo soy el presidente o sea para el presidente Martinelli la presidencia es común como un trono no como una república no nos veía como una república sino como que él tenía la capacidad de hecho ustedes saben también yo he contado una anécdota aquí cuando él sale con unos documentos en el caso de unos magistrados miren lo que cobró el magistrado tal usted dónde tiene eso como tiene usted no me puede llamar a mí para mostrarme eso y eso lo sabe el magistrado ayúd prado porque en ese entonces era fiscal de crimen organizado y yo llegué y le dije el presidente Martinelli está haciendo ese yo no pude agarrar esos documentos pero o sea que como era cosa que ayúd prado sabía también todo el mundo sabía todo el mundo sabía aquí perfectamente el uso indebido que estaba haciendo el presidente Martinelli sin embargo como procuradora yo no puedo investigar un procurador no puede investigar al presidente que está de turno y mire usted que si él sabía en lo que andaba porque la gente no ha atado una cosa con la otra pienso yo el presidente Martín